Free Fire ya no deja mandar personajes gratis a tus suscriptores porque pues básicamente ya son todos gratis Pero si tú quieres que te lleguen unos buenos diamantacos a tu cuenta o unos códigos para canjearlos por recompensas exclusivas Lo único que tienes que hacer es darle like a este video, obviamente estar suscrito a este canal y comentar más de 5 veces tu ID Así yo sabré a quien mandar o los diamantes o los códigos y sin más que decir los dejo con el resto del video ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdaderamente cómo están? Y chicos hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo, escuchen por favor Como obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit chicos En esta ocasión vamos a estar enseñándote como obtener más de 35 mil diamantes totalmente gratis, totalmente legit chicos En esta ocasión, en este video ¿Por qué te estarás preguntando 35 mil diamantes? Eso es demasiado, lo sé Lo que pasa es que cada semana con semana en este canal hacemos un sorteo, lamentablemente la semana pasada no hicimos sorteo Entonces pues decidí juntar el sorteo de la semana pasada con este y la cantidad que estamos dando es de 35 mil diamantes Recuerda que en este sorteo lo que hacemos es que semanalmente escogemos un comentario al azar de cualquier video Y le recargamos a esa persona, todo esto es auspiciado por Sponsor Dios Por eso en esta ocasión son tantísimos diamantes Vamos a empezar, te voy a enseñar cómo participar en estos sorteos que básicamente ya te lo dije Pero te lo voy a enseñar por si te me perdiste Normalmente en estos videos también enseño a los ganadores Así que quédate al final, qué tal si tú sin querer te ganaste 35 mil diamantes Así que bueno, vamos a empezar Hola chicos, él se los presento, es Bruno Bruno vive de likes Y si Bruno no obtiene likes, muriera No es verdad Entonces chicos Denle like a este video Para que Bruno pueda sobrevivir un día más Sigamos con el video Ok, tú te estabas preguntando cómo participo Qué es lo que tengo que hacer Pues básicamente lo que tienes que hacer es comentar en todos los videos que subimos durante la semana Por ejemplo, este video lo subimos el lunes pasado El lunes pasado que te enseñé cómo nos regalaron toda la colaboración de BTS Si no has visto este video, te lo dejo por aquí en las anotaciones Este videaco top Y yo lo que hago entonces es copiar el link de este video Y lo paso a esta página que se llama YouTube Random Comment Picker Que lo que hace es escoger comentarios al azar de ese video Entonces te repito, la única manera en la que participas para llevarte esta hermosa cantidad de diamantes Es mediante comentando Cuando tú comentes las veces que quieras y que puedas Tú estarás ya participando Te recomiendo que comentes tu ID Porque para mí es mucho más fácil pasarle tu ID literalmente a Sponsor Dios Y que te hagan la recarga Hay que buscar tu comentario y bla 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 Entonces vamos a darle en Fetched Tú me estarás preguntando Si puedo comentar 20 mil veces porque así incrementas tus chances Si, todos tus comentarios, todos los 20 mil veces que comentaste Van a contar Entonces, por ejemplo, porque yo le pongo aquí en Allow Duplicates Que es que te permita eso Le damos aquí en Continuar Y esperamos a que carguen todos los comentarios, Bruston Ok chicos, entonces ya cargaron los comentarios Recuerda que en este tu hermoso canal hacemos los sorteos semanalmente Por lo cual, si no ganaste en esta ocasión Puedes ganar en la siguiente o en la siguiente semana O en la siguiente semana Tal vez en la siguiente semana Y si de repente se acumulan las semanas Pues te toca este videaco de más de 35 mil diamantes Que se lo estará llevando el primer ganador Que es nada más y nada menos que O Manuel Rivera Felicidades, dije O Manuel, dije Emanuel Rivera Felicidades Bruston Por ejemplo, Emanuel puso ahí ya su ID Para no, para mira, ahí te la dejo Por cualquier cosa Entonces chico, se acaba de llevar No soy matemático Pero más de 15 mil diamantes Fácil Easy Como ven, cada que escogemos un comentario Se borra, se quita Para que vean que aquí todo es legal Para que vean que aquí todo es legit Entonces vamos a escoger al siguiente comentario Que es nada más y nada menos que Fer Herrera Fer Herrera que también comentó ahí su ID Cheto, cheto Fer Herrera, te acabas de llevar unos buenos diamantacos A tu casita Ok, vamos a escoger al último ganador Recuerda que si en esta ocasión No te llevaste los diamantes No te preocupes Porque esto lo hacemos semanalmente Lo único que tienes que hacer para participar Es comentar Te recomiendo que comentes en todos los videos Para que así no pierdas chances Entonces bueno, vamos a escoger al último ganador Que es nada más y nada menos que Sandra Horrera ¿Por qué estoy diciendo los nombres mal? Sandra Obrera Felicidades No sé si Obrera es apellido No lo había escuchado así Pero Sandra Felicidades Le acabas de llevar Tu respectiva cantidad De diamantes Que supera los 10 mil Te lo podría decir Así de fácil Más de 10 mil diamantes Mira Al bolsillo Al poket Entonces ahí estuvo chicos Muy rico Muy fácil Muy sencillo La manera en la que Te estás llevando Estos diamantacos Mira A casa Entonces espero les haya gustado Recuerda que la única manera De participar en estos sorteos No te dejes engañar Es comentando Comentando en todos los videos Espero te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Hace tiempo que no sé de mí Hace tiempo que no sé qué pasa De tu espíritu Que me guía hasta casa ¡Gracias!